Y el anuncio hecho por el Movimiento al Socialismo de Cercar Santa Cruz recibió la crítica de autoridades, plataformas ciudadanas y sectores empresariales. Aseguran que es una forma de amedrentar para impedir una posible inhabilitación de la candidatura del presidente. ¿Que amenazan para qué? Para que no se cumpla un referéndum del 21 de febrero. La advertencia de un cerco a Santa Cruz hecho por el Movimiento al Socialismo a través del concejal Tito San Ginés ha generado la crítica generalizada de rechazo a esta acción. Nosotros queremos rechazar las amenazas del circo que ha hecho un concejal del Movimiento al Socialismo como parte de un circo electoral que está montando el Movimiento al Socialismo de manera desesperada para distraer la atención de la defensa del 21 de febrero que le dijo no. Pero no solo actores políticos se han referido a este tema sino también plataformas ciudadanas que han anunciado movilizaciones en defensa de la democracia. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuándo se ha dado esa situación? Este es un llamado a la confrontación y no solamente a las plataformas sino a la población boliviana y cruceña que vive. Nosotros obviamente rechazamos contundentemente todo acto de violencia, todo acto de querer cercar porque eso es una manera de violar los derechos constitucionales. Nosotros siempre vamos a estar demostrando una resistencia pacífica. Ellos siguen amedrentando, siguen amenazando, pero en cambio son los que nos llaman de sedición a nosotros los opositores. Ellos siempre se movilizan y lo peor que se movilizan con dinero de los bolivianos. Otro sector que ha rechazado estas declaraciones es el Instituto Boliviano de Comercio Exterior que ve un perjuicio para el país en esta medida de prisión. El derecho de una persona termina donde comienza el derecho de otra persona. Nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con ningún tipo de medidas que vayan a entorpecer los derechos ciudadanos. De tal suerte que anuncios como estos son desafortunados porque lo que Bolivia necesita más es tranquilidad, es previsibilidad, certidumbre y buenas señales para no solamente los inversionistas o los productores locales sino también para la inversión extranjera.